...ganadora en la Circo Turistas Féminas, el Eleta Bike. Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué tal ha sido al ciclo? Ha sido muy guay, el circuito me ha gustado mucho. He ido progresando en cada vuelta, vigilando las chicas que había. Y me ha gustado mucho. Y al final la chica que estaba allí en la curva antes de llegar a la meta, hice un sprint y la gané. Pero se había caído, pero no la había visto. Bueno, Luz, ¿tú estás acostumbrada a competir en el campeonato de BXC? ¿Es muy distinto lo que has encontrado hoy en la ciclo turista? ¿O no? No, parecía a las otras carreras. Era una ciclo turista, pero en realidad era competición, ¿verdad? Sí. Llevamos un año estupendo. ¿Qué objetivos tienes este año? ¿Qué te queda? ¿Las pruebas que te quedan de BXC? Creo que queda la de firma y no sé si la de la cueguita. Muy bien. ¿Y Fudena vas a hacerlo? No puedes. Vale. ¿Y el año que viene qué tienes pensado? No sé, progresar un poco más o superarme. Muy bien, pues muchas felicidades, ¿vale? Gracias. Muchas gracias por atendernos.